Le vamos a dejar con la actuación de las camareras del Puntino. Le vamos a dejar con la actuación de las camareras del Puntino. Le vamos a dejar con la actuación de las camareras del Puntino. Puntino, que a todos damos la gracia por su visita que va. Y que sepan que yo cobro, no se olviden de pagar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esto sí que es! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.